...o no tanto, porque estamos hablando de este cruce de comunicados de Cancillería, llegó primero el de Estados Unidos, alertando a los ciudadanos sobre los peligros de venir a nuestro país y poniéndonos en un nivel 2 cuando estábamos en un nivel 1. Luego la respuesta de Cancillería de nuestro país, también alertando sobre la violencia que hay en Estados Unidos y la bancada del Frente Amplio analiza tratar como asunto político este tema. Para el partido de gobierno, las advertencias emitidas del gobierno de Trump buscan incidir en la campaña política, algo que había dicho el Canciller Rodolfo Nirnovo hoy, perjudican al país en dos sectores que son muy sensibles para nuestro país, el turismo y la seguridad. Y vamos a hablar de este tema con el diputado del Frente Amplio, Jorge Pozzi. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes. Bien, muchas gracias. Bueno, esta discusión va a llegar al Congreso de Estados Unidos, ¿cómo se va a tratar? Sí, no, en realidad nosotros hicimos el asunto político el martes pasado, se discutió en el plenario durante un par de horas, y luego cuando terminamos lo que sugerimos a la Cámara, y la Cámara aceptó, fue que las palabras que se habían vertido, tanto las nuestras como las de la oposición, fueran a todas las delegaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país y también al Congreso norteamericano. Porque ya hubo repercusiones en el Congreso norteamericano y en la sociedad norteamericana sobre lo que tuvo que ver con el comunicado de la Cancillería Uruguaya. Entonces, bueno, aportamos una pieza más y bueno, veremos qué resultado tiene todo eso, ¿no? ¿Y qué supone, Jorge, qué supone exactamente esto, digamos, el que llegue supone una reacción, una respuesta, generar un encuentro? ¿Qué consecuencias puede tener ya más en el área diplomática? Yo no te puedo asegurar qué consecuencias puede tener, pero lo que sí es cierto es que, por lo que llega de alguna prensa internacional y cosas que sucedieron, el comunicado de la Cancillería tuvo una repercusión en Estados Unidos, no sólo de periodistas importantes, sino de congresistas. Después luego también se subió a Michael Moore ayer, que tomó el tema. Lo puso en Instagram. Y nosotros lo único que decimos... ¿Cómo, perdón? No, no, que lo puso en una red social. Sí, sí, Michael Moore. Exactamente. Y nosotros en ese aspecto lo único que intentamos fue, dimos el debate político en Cámara y, bueno, intentamos que ese debate político se conozca, porque en otro juicio hay cosas que suceden, que es bueno que las intercambiemos, si podemos, y si ellos tienen la voluntad de hacerlo, este congresista de los diferentes países. Bueno, veremos qué resultado tiene eso, yo no te lo puedo asegurar, capaz que no tiene ningún resultado, capaz que nadie se interesa en eso, o capaz que sí. Pero eso se lo sabremos con el Correo de los Días, y es muy difícil hoy poder aventurar algo. Bien, este no fue el único comunicado, ¿no?, de países que alertan sobre el tema de seguridad en Uruguay. No sé, nosotros lo que hablamos, lo hablamos a raíz del comunicado del Departamento de Estado que salió hace unos días atrás, que inclusive cuando yo propongo hacer el asunto político, fue en fin de semana, todavía la Cancillería no había emitido el comunicado de respuesta. Y bueno, luego la Cancillería emitió el comunicado de respuesta, y nosotros en cierta forma, en el asunto político que hicimos, respaldamos lo que la Cancillería había redactado y había hecho público. A ver, Jorge, la pregunta va por el lado de que por qué hacer de este un asunto político en Estados Unidos, si no, por ejemplo, con Gran Bretaña, que hace unos meses... Con Portugal, con Holanda, con Italia, hay varios países, Suiza, que recomiendan a sus ciudadanos, le hacen recomendaciones cuando viajan... Específica sobre Uruguay. En Uruguay, entre todos los países que lanzan... Es una costumbre que tienen varios países, ¿no?, de calificar a los países para que sus ciudadanos sepan a dónde están viajando y hacen advertencias, etc. Los entiendo. ¿Sabes lo que sucede? Por lo menos desde el punto de vista nuestro que motivó cierta reacción, es que es raro, es raro que el Departamento de Estado, en esta fecha, haga ese cambio de carátula. Ahora, ustedes hoy de mañana venían escuchando de radio sobre el problema de los datos sobre seguridad. ¿Pero por qué es raro que en esta fecha lo haga? Porque los datos sobre seguridad eran peores antes que ahora, y ellos no cambiaron la carátula. ¿Peor es cuándo? ¿Pero por qué? ¿Por qué es raro que lo haga en esta fecha, Posi? ¿Peor es cuándo? Y, bueno, porque eso es lo que nosotros no entendemos, y nos mueve a suspicacia. Porque, ¿qué sucede? La seguridad hoy no es, en todo caso, mejor ni peor, capaz que un poco mejor es, que lo que era hace un año atrás o dos años atrás. Pero yo estuve revisando... Sin embargo, ahora, a 80 días de la selección... No, yo estuve revisando, y a fines de julio le cambiaron y le actualizaron también, por ejemplo, a Perú. Y si uno va viendo... Claro, los peruanos podrían decir, che, ¿por qué a nosotros nos actualizaron también ahora, en este momento? Si no está ni siquiera terminado el año. Pero nosotros queremos ver... Lo que suceda con Perú, o también ellos tienen un nivel 2 para... O sea, también Estados Unidos tiene un nivel 2 para Gran Bretaña. Exacto. Nivel 2 para Francia. Pero eso son cuestiones de Gran Bretaña y Francia. Nosotros lo que decimos es, ¿cómo puede ser? Es una cosa que nos da picazón. ¿Cómo puede ser que si la seguridad era un problema hace un tiempo atrás, o más atrás todavía, era un problema grave, y ellos miran los datos que da el país, ¿cómo ellos no aconsejaron a su gente que tuviera cuidado en venir acá? Jorge. Y ahora que los números empiezan a nadar un poco mejor, ahora sí... Jorge. Pero permitime. Ahora sí aconsejan a su gente que tengan cuidado en venir acá. Estás partiendo una premisa que, por lo menos, es muy discutible, y es que los números de seguridad están dando mejor. Bueno, sacá eso. Suponete que los números de seguridad no dan mejor. ¿Por qué esto no lo hicieron hace un año atrás, o dos años atrás? Está bien, y la pregunta... Fue empeorando... Suponete que los números son todos iguales. No, no son iguales. Fueron empeorando y tuvieron un quiebre estadístico específicamente en 2018... Pero era... A ver, Casuelo... Fueron mucho peores en 2018 que en 2017. Muchísimo peores. Mucho peores. Las rapinas aumentaron 64%. Muchísimo peores fueron. Los homicidios aumentaron otro tanto. Los homicidios fueron 80 más en el primer semestre de 2018 que en el primer semestre de 2017. Horrible. Lo mismo pasó con las rapinas. Las rapinas siguen aumentando. Es decir, estamos en un escenario cada vez peor. Y un día la embajada de Estados Unidos dijo, bueno, cortamos acá. Es el momento de ser avisados a los ciudadanos. Porque ellos cuidan a sus ciudadanos, ¿no? Sí. Claro. Y entonces no los cuidaron antes. Bueno, fue el momento de cortar. ¿Qué usted está quejando de que antes no los pusieron a nivel 2? ¿Cuánto fue que no los cuidaron? ¿No los cuidaron ahora o no los cuidaron antes? A ver, ¿cuánto fue que no los cuidaron? La discusión no es sobre si Estados Unidos cuidan o no a sus ciudadanos. No los cuidaron ahora o no los cuidaron antes, yo te pregunto. Acá la pregunta es, ¿usted considera entonces que a partir de que Estados Unidos hizo un cambio en cómo categoriza a Uruguay el Departamento de Estado, de ahí se puede inferir entonces, como infirió el canciller de la República, Nino Boa, que se trata de un ataque político que busca interferir en nuestras elecciones y que en realidad lo que quieren es que gane el Partido Nacional. Todo eso sale de una actualización que hizo el Departamento... Bueno, entonces, ¿usted de dónde saca que se trata de un ataque político, de que buscar interferir en las elecciones? Yo cuando te dije a vos... Yo cuando dije que quería que el Departamento de Estado quería que ganara partida... Y la suspicacia de qué son. Es lo que dijo el canciller. La suspicacia es que se meten en la campaña política. Bueno, es lo que acabo de preguntarle. Y no va a ser para que gane el Frente Amplio. No, pero tú agregas cosas que yo no dije. Bueno, yo agregué cosas que dijo el canciller. Meterse en la campaña política es un ataque político. Hace un lugar que yo no dije. Meterse en la campaña política de un país es un ataque político, Posi. De la misma manera que se denunció a los hackers rusos interfiriendo en la campaña electoral de Estados Unidos, eso es un ataque político. Meterse un Estado extranjero en una campaña política para interferir, se trata de un ataque político. Bien, Posi, más allá de todo... ¿Tú terminaste de hablar? De lo que ha sido agregado, ¿no, Juanchi? La idea es que ustedes sí, lo que opinan es que esto es un ataque político por el momento de las elecciones. Y que por eso lo publican ahora y no el año pasado, que las cifras tampoco eran muy alentadoras. Eso es más o menos lo que usted quiere decir. Exactamente. Ahora, ¿a usted le parece que ese comunicado... Tú lo definiste muy bien, pero no tiene... Tú lo definiste muy bien, pero tiene toda esa suspicacia, pero no tiene nada que ver con el Partido Nacional. Bien. Eso es un agregado que se hicieron ahí ahora que yo no dije. No, lo dijo el canciller. Bueno, que no gane el Frente Amplio, que gane cualquiera de la oposición. Lo dijo el canciller. ¿Pero me permitís hablar? Bien, ahora... ¿Me permitís hablar un segundo? Sí, no, lo que le quería preguntar es si usted realmente piensa, digo, a nivel de turismo para los ciudadanos de Estados Unidos, le preocupa que, bueno, evidentemente, yo no sé cuánta gente cuando sale de turismo, nosotros creo que tampoco lo hacemos, nos fijamos en qué nivel está catalogado un país para salir de turismo. Más allá de eso, le parece que este comunicado... Pero no te vas a ir ya de vacaciones, ¿no? Claro, no te vas a ir. Bueno, pero uno más o menos sabe en qué está Siria, en qué está Afganistán, en qué está... Ah, uno tendrá su criterio. Pero más allá de eso, de fijarse o no, y que afecte el turismo, ¿cuánto puede incidir en los uruguayos, que somos los que tenemos la capacidad de ir a votar en octubre, esta decisión de estar en nivel 2 y no en nivel 1? Pero, a ver, yo no sé cuánto puede incidir, pero yo lo que no tengo duda, que así como a los norteamericanos no les gusta que los rusos se metan en su campaña, nosotros que tenemos esta suspicacia no nos gusta que los americanos se metan en la nuestra. Capaz que ustedes me dicen, nosotros no creemos que sea así. Bueno, pero nosotros creemos que es así. Y ahí hay argumentos para los dos lados. Entonces, creemos nosotros que ellos, de alguna forma, unilateral e inconsulta con nadie, han resuelto modificar este nivel de alerta en un momento en donde, hoy por hoy, en todo caso de la seguridad, no voy a discutir, no voy a discutir eso ahora, no es peor que lo que era en el 2018, ni es peor de lo que era en el 2017. Sí, peor que el 2017, sí, es mucho peor que el 2017. Pero permitimos... Las cifras que publicó ayer el Ministerio del Interior, Jorge, porque no puedo dejarlo pasar, las cifras que publicó ayer el Ministerio del Interior son... Pero si no me dejas terminar de hablar. Son mucho peores que las de 2017. Dijiste que no son peores... Bueno, en ese caso no alertaron en el 2017. Perfecto, pero decime una cosa, pero... En el 2018, tú me acabas de decir a mí, Carcelo, hace un segundo, que en el 2018 fue espantoso. Sí. Bien, ¿por qué no modificaron en el 2018 el nivel de alerta? Permitieron que sus ciudadanos vinieran de un país tan inseguro en el 2018. Pero no lo permiten, pero ahora... Ahora sí modifican el nivel de alerta, a 80 días la elección. ¿Por qué no mandarle un comunicado al Departamento de Estado, a la Embajada de los Estados Unidos, preguntándole justamente esto mismo? En el entendido de que no se había modificado en el 2018, ¿por qué se lo modificó ahora? ¿Eso no hubiera sido lo más procedente? Mandarle, haciéndole un comunicado, preguntándole... No, pero ya se interpretó que es un ataque político, entonces, ¿dónde sale esto? Sale de lo que te estoy explicando. ¿Qué cosa? No sé si tú me estás oyendo, el problema es ese. Sí, yo escuché para que... ¿Qué he contado de dónde sale? Hable, hacelo, escuchamos. ¿Tienes que te lo cuente otra vez más? ¿Perdón? No, que lo escuchamos, adelante. Bueno, vuelvo a repetirte lo mismo que te dije al principio. Eso ya lo entendimos. Nosotros tenemos la suspicacia, nosotros tenemos la suspicacia, porque el nivel de alerta se modifica ahora y no se modificó hace un año atrás o dos años atrás, cuando según todos opinan, el nivel de inseguridad era peor que ahora. Entonces, en ese momento permitieron que sus ciudadanos venieran a Uruguay, en un lugar inseguro, pero ahora, en este momento, cuando póngale que no es peor, no voy a discutir si es peor o mejor, pero no es peor de lo que era hace un tiempo atrás, ¿verdad? Ahora sí modifican el nivel de alerta. Entonces, eso a nosotros nos genera suspicacia. Y lo decimos, y soberanamente contestamos con otro comunicado. Y soberanamente le decimos a nuestros ciudadanos que tengan cuidado con ir a un país que también tiene niveles de inseguridad casi tan grandes como los nuestros. Diputados. Porque la gente muere masacrada en cualquier parte. Entonces, es eso. Le digo otra cosa. Y por eso hicimos el asunto político. No es un alerta a los ciudadanos, ¿no? Es un comunicado de respuesta. Porque si no, ¿por qué no se hubieran alertado hace un año o dos? No les importaba a los ciudadanos uruguayos a las autoridades de gobierno. Pero el chocolate por la noticia es un comunicado de respuesta. Ah, bueno, por eso. Pero no metamos. Bien, Posi. A ver, a ver, pero que es un comunicado de respuesta me parece que no hay duda ninguna. Sí, bueno, nos quedó claro, esa fue su primera respuesta, en realidad. Lo que voy es... Usted habla de suspicacia por el momento también. Y el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, en Twitter, capaz que también se podría decir que ve alguna suspicacia en que casi el mismo comunicado que emite la Cancillería de nuestro país emite también Venezuela. Y termina poniendo, ¿qué es esto? ¿Locura compartida? ¿Complicidad con la dictadura venezolana? ¿Una vocación por el ridículo? Nosotros, yo no voy a hablar de Venezuela, perdónenme. No, no, pero Uruguay es un país serio. Pero ¿y qué tengo que ver yo con lo que dicen nosotros con lo que dice Venezuela? Que lo sacaron al mismo día y es muy parecido, solo le estoy preguntando eso, porque se habla de suspicacias. Nosotros no nos pusimos de acuerdo, nosotros no nos ponemos de acuerdo con Venezuela para esas cosas. Yo creo que le digo que Uruguay es un país serio, donde todo funciona, mejor o peor, pero funciona todo, es democrático, es republicano, es un país serio. Y con ese país serio emitió un comunicado porque se sintió, nosotros por lo menos lo sentimos, tocado por una cuestión que nos parece que se introducísse en nuestra campaña electoral. Ahora bien, Venezuela que haga lo que quiera, no me interesa lo que haga Venezuela. Ustedes saben muy bien la opinión que tengo yo de Venezuela y que tiene mi sector político en los nuevos espacios de Venezuela. La tienen bien clarita. Por lo tanto, no nos interesa Venezuela. Yo le quiero preguntar, ¿es serio usar una advertencia a los ciudadanos que un ciudadano que no está al tanto de estos avatares políticos puede tomar como auténtica, como respuesta política? ¿No debería solamente ser la seguridad de los ciudadanos lo que importe a la hora de emitir una advertencia de ese tipo? Porque es lo que le está reclamando a Estados Unidos. Ustedes podrán, todo el mundo puede decir que estamos mejor o peor en materia de seguridad. Esa es una discusión que va a parte de esto. Nosotros entendemos lo que te vuelvo a repetir, lo que ya te dije tres veces, ahora bien. Pero te pregunto otra cosa. Nosotros también tenemos el derecho, porque tenemos el derecho de decirle a nuestros ciudadanos, porque ustedes estarán de acuerdo, que en Estados Unidos y en algunas ciudades están entre las más peligrosas del mundo. Así como acá Estados Unidos dice que el barrio Villa Española es muy peligroso, ¿verdad? Nosotros tenemos el derecho de decir, mira, hay ciudades de Estados Unidos que están entre las más peligrosas del mundo. Hasta ahora nunca nos lo habían dicho. Y en Estados Unidos ocurren cosas, tenemos derecho a hacerlo, ¿no? Claro, pero nunca nos lo habían advertido. Tenemos todo el derecho del mundo a decirlo. Y eso, los pueblos uruguayos decidirán, capaz que van a Betro y no tienen problema. Bueno, pero es lo que dice Jaime de la suspicacia a los ciudadanos. Entonces ustedes no nos cuidan porque nunca nos advirtieron que esas ciudades eran tan peligrosas y ahora nos venimos a enterar que quizás estuvimos en un lugar muy peligroso. Bueno, perfecto. Capaz que en ese momento tuvimos miso. Ahora lo hicimos. ¿Está bien o está mal? Faltarán un montón de países ahora. Ahora lo hicimos, ¿está bien o está mal? Porque son muchísimo más peligrosos en Estados Unidos. Pero perdónenme, ¿está bien o está mal? Pero lo hicimos, ¿está bien o está mal? Y está bien, por ejemplo, hacer un problema diplomático prácticamente en el mismo fin de semana que por lo pronto casi 40 familias en Estados Unidos estaban velando a sus deudos por una masacre a los tiros. Nosotros no solidarizamos con eso. Porque es tomar también eso. Horrible, horrible. Bueno, pero la Cancillería lo tomó para responder, no para hacer un silencio y un respeto por las personas que habían muerto en tiroteos, ¿no? Lo que sucede en Estados Unidos es horrible, Juanchi. Horrible. No solo por este fin de semana, por todo lo que pasa hace 10 años. Cientos de muertos, miles de muertos, porque a alguien se le ocurre, no rapiñarlo, ¿eh? Se le ocurre que son de otra raza y los matan. Es horrible lo que pasa en Estados Unidos. Tenemos derecho a decirlo ahora, ¿no? Y a repetar a la paliza. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Que tenemos derecho o no? Bien. Jorge Pozzi, muchísimas gracias por este móvil. No. Nada, gracias a ustedes. Que anden bien, ¿eh? Hasta luego. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Tendré que empezar a decirlo todos los días.